Ven Sin valor, sin dignidad Yo Que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras Qué estúpida que siempre te creí Mentiras Mentiras Que me queman como fuego Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras 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 Que me matan que se ríen de mí Mentiras 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 No te preocupes Que me matan không? a ti, y te he dado mucho más que a nadie vi, te he entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós, mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, me alimentas de siempre, de mentiras, mentiras, de estúpida que siempre te creí mentiras, mentiras, que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí mentiras no 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 no